Justamente una mujer de pollera que fue encontrada muerta en la ciudad de El Alto. La policía busca a sus familiares para poder identificarla. Se trata de una mujer de entre 45 y 50 años de edad. Fue encontrada muerta en vía pública la mañana de este domingo. Ocurrió en la zona sencata de la ciudad de El Alto. Estamos buscando la posibilidad de identificar a una mujer de pollera que ha sido encontrada en horas de la mañana. Lamentablemente fallecida en la ciudad de El Alto. Estamos hablando de la zona sencata. A tempranas horas ha sido noticiada por vecinos del lugar este acontecimiento de una mujer, reitero, de esas características. La mujer aún no fue identificada. Se presume que murió debido a un paro cardíaco. Sin embargo, se esperan los resultados de la autopsia para conocer las verdaderas causas del deceso. Probablemente un infarto agudo de miocardio haya ocasionado este deceso de manera súbita, pero, reitero, tenemos que investigar en qué circunstancias estaba circulando por ese lugar, ya que luego de la verificación por inmediaciones, nadie da cuenta o conoce a esta mujer. La mujer vestía pollera, chompa rosada y blusa celeste. El cadáver está en la morgue judicial.